1 Mi amor, te tengo un desafío Si adivinas cuál es el palito más chiquito Te ganas 100 dólares Ok Listo, gracias Mi amor, gordi Recordá que se acerca una fecha muy importante Ya empezó Recuerda, recuerda, recuerda Qué fecha, qué fecha, qué fecha, qué fecha Si no te acordás, es mi cumpleaños Sí, tu cumpleaños Sí sabía, mi amor, cómo me voy a olvidar una fecha tan importante Siempre tan atento, mi amor Bueno, mira, este celular ya está sacando las fotos muy malas Así que quiero que me regales el iPhone 13 Y pensándolo bien, la ropa sale muy percudida ya de lavarropas Así que quiero también un lavarropas nuevo Ah, y mi laptop Porque necesito una laptop para mis clases online e inglés este verano Uy, esta pide poco, Dios mío Siempre me pasa lo mismo ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Ya sé Supongo que haremos una fiesta Porque fiesta tiene que haber Mira, llama a mi sogrita Conversa con tu mamá acerca de todos los preparativos Y no te olvides de nada, eh Yo voy al baño Bueno Y mi amor, ¿sabiste lo mismo? ¡Sos un idiota! Yo sabía que me eras infiel Quiero que te largues de mi casa Quiero que te vayas a sacar tus cosas y te vayas ¿Ve la que me salvé? ¿Qué voy a estar comprando cosas carísimas? Mami, voy a la calle un rato Ay, habló el señor de la casa El independiente, el que se manda solo Claro, como ahora ya trabaja y tiene plata para mantenerme ¿Quién te dio permiso? Mi papá me dio permiso A mí no me metas Mami, déjame ir A jugar fútbol Como si fueras a vivir del fútbol, ¿no? Mami, ¿ves si Neymar gana billones? Uy, pero ¿qué haremos con el Neymar del barrio? Pero si yo te evito jugar y sol de madera, que ni corres Mami, apóyame ¿Juga acá en la casa? ¿Y si te dan un vídeo? Bueno, ¿jugas sin pelota? Mami, es una tarea Es una tarea de grupar Grupo llamas ahora a la pandilla de delincuentes esa con la que te juntas, ¿no? Que vengas acá a casa Mami, es que los materiales están en la casa de mi amigo Eso es el bope constructor, materiales que vas a construir en un edificio Mañana me voy a ir al colegio a preguntarle a la profesora A ver si puedo pagar la cuota del mes en grupo Así me ahorro una plata A mí está bien Vaya veda a mi novia ¿Novia? ¿Le dijo a la peloduro esa? ¿Ya le ascendiste el rango? Son muy chicos para que estén de novias A mí, pero ¿tú te casaste a los 13? ¡Eran otras épocas! Ay, yo no Yo te juro que yo no sé qué hice para tener un hijo tan vago como vos Mira tus primos Qué hermosura de primos que tenés Uno en Estados Unidos Otro en Miami Otro en Dubái Otro en Francia Mami, pero está en la cáncer Pero conozco en otros países Papi Hijo Esta pregunta es para ti, mira Mami Dice ¿Cuáles son los pasos para tener una relación exitosa? A ver hijo En primer lugar Hay que valorar a la mujer ¿Eh? Esa relación que tu mamá y yo estamos teniendo Esa hay que seguir Hay que casarse Papi, pero ¿no es obligatorio? Sí Yo no voy a ser el único jodido de esta familia Esto es muy importante Toma nota Nunca Te vayas a acostar O te vayas a dormir Peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí hasta que ganes Porque vos tenés la razón Oh Ah, y otra cosa Las tareas del hogar son compartidas ¿Eh? Nada que vos haces todo 50% ella 50% yo Por ejemplo Yo cocino Tu mamá come Yo limpio Ella ensucia Yo trabajo Ella gasta Y la más importante Y la más importante de todas Ella manda Yo obedezco Ahora pone ahí Intimidad A eso mi mamá me lo enseñó Con florcitas Que la abeja está ahí Que la abeja está ahí Que la abeja está ahí No, qué flores ni qué flores Yo no entiendo Para qué le meten flores Mi mamá no habló tanto de sexo con flores Que yo entraba a un cementerio Y me excitaba ¡Basta! Un día Cachetes estaba esperando El último bus Para la ciudad de Cancún Cuando de repente Vio un cartel que decía Esta máquina revela tu identidad Por solo dos pesos ¡Qué ridículo! ¿Cómo una máquina va a saber sobre mí? Igual la voy a probar Su nombre es Cachetes Tuesta Tiene 11 años Y está esperando el bus Que va para la ciudad de Cancún ¿Y cómo lo supo esta máquina? Debe ser que le conoce el rostro Ahora sí, con dente No va a saber quién soy yo Usted es Cachetes Tuesta Tiene 11 años Te gusta usar calzones rojos Y le roba la plata a tu papá Cuando llega borracho Y estás esperando El último bus A la ciudad de Cancún ¿Cómo supo que era yo de nuevo? Ahora sí No vas a saber quién soy Su nombre es Cachetes Tuesta Tiene 11 años La que te gusta No te quiere por virgen Y estás esperando Tu último bus A la ciudad de Cancún ¿Y por qué me puse un sombrero? ¿Siempre sabe que soy yo? Ahora sí A ver, a ver Adivina Su nombre es Cachetes Tuesta Tiene 11 años Y por estar boludeando a Cachetes Se le fue el bus ¿El bus? Gordi ¿Qué? Hoy quiero una noche especial Amarrame Amarrame Y aprovecha Y hace todo lo que siempre has querido ¿En serio? Sí, mi amor Amarrame 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 Y hace todo lo que tú quieras Amarrame En el nombre de Cristo Te pido que abandones Este cuerpo Bruja del demonio ¡Sale este cuerpo demonio! ¡Sale aquí! ¿Hay algo más que puedo hacer? No, esta mujer no tiene cura 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 Mañana Ah, pero cuando es hora de limpiarlo A mi cuerpo se le antoja Mami ¿Pasaba al baño? Sí Y justo cuando lo iba a usar Ay Ay, sí me sale, sí me sale, sí me sale Mami ¿Ya terminaste? Sí, terminé Qué bien Y no se va a usar Dentro de una hora No puede que Amor Agarra mi celular porfa Llamale a mi mamá Y decirle que ya vamos para allá Que nos espere Ok Ey, 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 ey Acá hay dos contactos Uno que dice mamá Y otro que dice mamacita Sí, el que dice mamá Ese es Bueno Escuchame una cosa, zorra No sé quién sos Lo que sí sé Es que si estás detrás de mi marido Te buscaré Te encontraré Y te mataré Porque así como lo ves todo tarado Es mío Sin ambiciones Con un sueldo que da vergüenza Y con el pito corto Es mío Así de borracho Gobernado Y con las patas que le apestan Es mío Mi amor Le estás marcando tu teléfono Ay, mi amor Era mi celular Cachetes Mami Anda a comprarme Ese huevos a la tienda Por favor Sí, voy Toma Listo Cachetes No te tardes No tardes, mami ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué venís con esa cara? Mami, yo iba a comprar dos huevos Cuando de repente ¡Pum! Un accidente Entré a una moto Y un auto Y salieron volando Los dedos Los brazos Las piernas Ay, hijo ¿Y los huevos? Ah, no Eso no lo vi, mami Paso gracioso Buen día Cantos Treinta y siete Gisberto Cuarenta y ocho Ey, ¿por qué acá se dicen números y se ríen? Ah, es que en esta empresa no se puede perder el tiempo Y nosotros hacemos chistes en una lista Y para no contarlos y perder el tiempo Nos decimos el número y nos acordamos del chiste Sí, mira Te doy las listas para que te los aprendas Y así te compras a nosotros Muchas gracias, a ver A ver, número uno Doctor, ayúdeme Tengo sesenta segundos de vida Deme un minuto y ya lo atiendo Dame una noche y lo aprendo todo Buen día Carlos Treinta y cinco No, no le gustó Gilberto Cuarenta y ocho Tampoco le gustó Feliciano Cincuenta Tampoco le gustó Dame eso No insistas Tú no tienes que hacer para contarlos Papi Si me das dinero Te digo con quién se acuesta mi mamá Cada vez que tú Te vas de viaje ¿Cómo que tu mamá se acuesta? Me da la plata, papi Toma, toma cien pesos Ah, pues cien pesos Es una información importante, papi Toma tres mil pesos Tres mil pesos Esto vale tu matrimonio, papi Toma, toma todo, toma todo ¿Con quién se acuesta tu mamá? Conmigo Buen día Toma, mi amor Gracias, mi amor Ayer de lo cansado que llegué Me fui a bañar Y luego me acosté Me quedé dormido Y dejé el celular desbloqueado en la mesa ¿No tenés nada que decirme? No ¿Segura? Sí, Gordi No tengo nada que decirte Yo lo vi desbloqueado Lo bloqueé Y lo dejé ahí Yo respeto tu privacidad, mi amor ¿Te traigo una tacita de café? Sí, mi amor Gracias Dale Ay, no puede ser No cayó en la trampa Y yo que lo dejo desbloqueado Para que lo revise A ver si me separo Antes del año nuevo Esta me pide ropa carísima Me pide ¿Qué? Te preparas un café riquísimo, Marci Hijo Mami ¿Estás ocupado? Sí, Pedro, dime Mira, se me cerró el Facebook Quiero entrar de nuevo Y me está pidiendo una clave Yo no sé esto ¿Vos lo sabés? No, mami Yo cuando te creí la cuenta Tú misma pusiste tu clave Te lo hubiese dicho Así también la sabés vos ¿Por qué no me la pediste? A ver, ya ve A ver, hijo Por favor, que no me acuerdo A ver Intentemos la tacita Gente cuadradupe No Jesús, en ti confío Mami, ¿por qué no buscas en tu cuaderno? Allá apuntas todo Allá en mi cuaderno Seguro que está ahí Ahí vengo Chajado Seguro que está por acá A ver Por acá debe estar Ah, acá Faye La ves tú, conejito Mi amor, ¿a qué está? ¿Ves? Te dije A ver, dime cuál No, no, esto es personal Dame Ya me la sé Gracias ¿Qué te pasa, amor? Preocupado, mi amor Cobré la quincena Y mirá lo que tengo No me alcanza ni para llevarte a comer, gordi Tranquilo, gordo ¿Cómo tranquilo? Mi amor, con lo que cobré Solamente pagué el banco ¿Y los demás servicios qué? ¿Qué onda? Mira Ya está paga el alquiler La luz El agua Y el internet Solo falta para la comida ¿Me podés explicar De dónde sacaste la plata para...? Calmate Yo tenía unos ahorros Y con eso pagué Así que anda a cambiarte Dale Qué buena mujer que me tocó ¿Aló? Hola, mi amor ¿Quién habla? ¿Me pasas a mi novia, por favor? ¿Cómo tú nada parás? Vos debes ser el hermano Me habló mucho de vos Y lamento la situación En la que están pasando Ojalá que el dinero que les di Les pueda ayudar de mucho Les iba a preguntar Si necesitaba más Porque la verdad Estoy dispuesto a ayudarlos En lo que sea Sí, yo soy el hermano La verdad es que la situación Está muy jodida Y necesitamos mucho más dinero Pero ahorita te la paso Ahorita te la paso Va a tener que llevar Este frasquito a su casa Y mañana me lo trae con este arma Pero doctor Tengo 85 años Es parte del chequeo anual, señor Permiso ¿Qué pasó? Primero intenté lograr El cometido Con mi mano derecha Y no pude Luego intenté lograr Con mi mano izquierda Y tampoco pude Le pedí ayuda a mi esposa Ella también lo hizo Con la mano derecha Luego con la mano izquierda Y tampoco al caso Hasta que me dijo Viejo ya sé cómo Y lo intentó con la boca Primero con los dientes puestos Y luego se quitó los dientes Pero ni al caso Vino mi nuera Y dijo Para mí no hay imposibles Intentó un buen rato En distintas posiciones Una más complicada Que la otra Pero tampoco Incluso tuvimos que llamar A la vecina Susy Ella vino hasta casa Intentó también Con las dos manos Debajo del brazo Hasta apretando Con las rodillas Pero nada A ver señor Usted le pidió ayuda A su esposa A su nuera A su vecina Sí doctor Pero nadie Pudo abrir ese frasco Ay pero me hubiese dicho Ellas en Navidad Ay Dios No sé qué hacer ¿Será que la gente Se acuerda de lo que estrené El año pasado? Ay ojalá que no Porque no tengo plata Para comprarme ropa Este año Lo único que puedo hacer Es ponerme lo que me puse El 31 para el 24 Y lo que me puse el 24 Para el 31 Sí porque no tengo plata Así que Ah pero ellos No sé si tomar el 24 O el 31 O tomar desde el 24 El 31 Gordi ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas papito Porque tengo a tres vecinos Y el plomero detrás de mí Así que avivate Cobra No mamá Me pico gratis Mami ¿Me cuentas un chiste? ¿Qué? Que me cuentes un chiste Mira no seas tan sinvergüenza Deja de jugar con ese celular Ni eso Dame a limpiar Estoy bueno Y mi amor ¿Cómo te fue en la iglesia? Bien bien ¿Qué te pasa? Creo que el cura Me está vigilando gorda ¿Cómo que el cura Te está vigilando? ¿Por qué? Porque toda la misa Me la dedicó a mí ¿Cómo así? Sí mi amor Porque se la pasó diciendo Toda la misa Acá hay hermanitos Que todos los fines de semana Salen a tomar con sus amigos Acá hay hermanitos Que siempre le dan Todo el sueldo a la mujer Acá hay hermanitos Que no van a pasar Navidad con su familia Porque la mujer Quiere que la pasen En casa de su madre Acá hay hermanitos Que la mujer No le deja tener amigas En el WhatsApp Y todo eso Lo estoy pasando acá con vos Gordi Al final tu jefe Te va a dar día libre El 24 de diciembre ¿O no? Sí me lo va a dar Mi amor Sí me lo va a dar Si yo fui su mejor Trabajador del año Mi amor Es más Para que te quedes tranquila Lo vamos a llamar Para que nos confirme A ver llámalo Hola jefe Buenas tardes ¿Cómo está? Aló Rubén Lo molestaba por una duda Quería saber si el 24 Al final me va a dar El día libre O voy a tener que trabajar Claro que vas a trabajar Jefe pero Recuerde que es el nacimiento Del niño Jesús ¿Y cuál es el problema? ¿Sos el padre? No, no soy el padre jefe ¿Qué sos el padrino? Tampoco soy el padrino jefe Ah, debe ser el ginecólogo Vos no Mucho menos el ginecólogo Te espero el 24 Para que trabajes Rubén Buen día No me puse el 24 jefe ¿Qué hago? Hola gente ¿Cómo andan? Bueno Quiero hacer este video Es de urgencia No es un video de humor Ya quisiera que fuera de humor Pero es totalmente lo contrario Estoy en peligro Y es muy probable Que ya no pueda Subir mi contenido A las redes sociales Por lo siguiente Hay una página en Facebook Con el nombre cachetes Que suben mis videos Desde hace mucho tiempo Y muchos de ellos Son muy virales ¿Qué pasa con esto? Esa persona Aparte de subir mi contenido Se hace pasar por mi Respondiéndoles A todos ustedes A muchas de ustedes Que me siguen Que siguen esa página en Facebook Pensando que soy yo Y les respondo a ustedes Como si fuera yo Hace estados Felicitándose Por sus logros Y ustedes le comentan ahí Y ustedes piensan Que me están respondiendo a mi Pero no le están respondiendo A esa persona En resumen Cuando quiero subir un video Instagram Facebook Me rechaza Porque piensan Que mi contenido Que yo Soy el falso Este es el link Que se hace pasar por mi Esta es la persona Que se hace pasar por mi Y esta es la persona Que va a causar De que yo no pueda subir Más videos Necesito su ayuda En este momento Si es que algún día Se rieron O si es que les gusta Ver mis videos Y que les gusta ver La parodia de cachetes Y la familia Si es que quieren Seguir viendo a cachetes Necesito que esa cuenta Ya no esté más En Facebook Porque si no No voy a poder Seguir con esta parodia Que tengo para darles Y entregarles Lo que les voy a pedir Es que ahora Vayan a ese link Vayan al Pique en los tres puntitos Y vayan a reportar perfil Y después A reportarla como cuenta falsa Amigos Ayúdenme a que esta cuenta Desaparezca A que este Este farsante Ya no siga Subiendo mi contenido Así yo Voy a poder Seguir subiendo Mi contenido Limpiamente E legalmente Y seguir Divirtiéndoles Que es la principal Función Desde el día En que empecé con esto Les quiero mandar Un beso enorme Decirles que muchas gracias De nuevo por todo El aguante que me dan a diario Que hay mucho más Para entregar Pero todo va a depender De que se hagan las cosas bien Los quiero chicos Cuando mis papis Se pedean ¿Qué hora es? Son las ocho ¡Nordi! Yo no te dije a vos Que me levantaras A las seis Son las ocho De la mañana ¿Qué? Ay no te lo puedo creer ¿Listo mami? ¿Y de cuándo Acabo manejando? Ay mami Si te conté Que en el colegio Me están enseñando Bueno La licencia Ahí vengo Infartable La licencia Ah mami Te quiero presentar A unos amigos Bienvenidos Mi amor Amor ¿Puedo hacerte una pregunta? Si Pero quiero que me seas Muy sincero Si ¿Con cuantas mujeres Has estado? A ver Totalizando así Con todas Con dos Ay mi amor Que lindo Yo sabía que solamente Eran dos Si mi amor Esta semana Estuvo malísimo Ay tengo estos tres locos Y los tengo que llevar Me han dado una gana De orinar Me voy a orinar Uy se me escapó Un loco Ay se me escapó Un loco La directora Se va a enojar conmigo ¿Y ahora qué hago? Ey vos ¿Qué? Vení Escuchame una cosa ¿Querés ganarte 100 dólares? Sí ¿Qué tengo que hacer? Ponerte esto Te vas a hacer pasar por loco Y cuando lleguemos al manicomio Lo único que vas a hacer Es pedirme los 100 dólares Y yo te los voy a dar Sí 100 dólares Fácil Loco uno Loco dos Loco tres Perfecto Ya verifique Y si están todos ¿Tocos? ¿Y mis 100 dólares? Este loco dice que yo le debo 100 dólares Ignórelo Ya sabe como son de locos ¡Yo no estoy loco! ¿Una monedita o algo para comer? ¿Una mon... Oiga señor ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede dar 100 pesos para comer hoy por favor? Que no he comido nada y me muero de hambre Uy no hermanito Justo ahora me agarrás sin nada Ni siquiera 50 pesos tengo Pero en mi empresa están dando vacantes Si querés trabajar ahí No pues para andar sin un peso como usted Prefiero seguir pidiendo ¿Mami? ¿Voy para una fiesta? ¿Todo el mundo va? Vos no vas ¿Pero por qué? Si va todo el salón Vos no sos todo el salón Vos sos mi hijo Sobre mi cadáver De esta casa no sale nadie ¡Te voy a enojar! ¡Enojate! Luego se te va a pasar ¡Pero soy infeliz! No te preocupes Yo también era infeliz a tu edad ¡Pero me salgo buena nota! ¡Es tu obligación! ¡Te voy a decir a mi papá! Dile Si me dice algo Yo le doy su fiesta a los dos ¡Te voy a dar motivos para que llores! Bebé Tráeme un vasito de agua de la cocina Por fin No Rubén No me jodas Estoy mirando la tele Dale mi amor ¡Que no! ¡Andamos! ¿Qué hora es? No tengo el celular acá No sé ¿Dónde está? En la cocina ¿Por qué? No, no Por nada ¿Me están llamando? Como le gusta joder a la gente Cuando uno ve la novela Aló El número al que usted contesta Quiere un vasito de agua Por favor diríjase a la lavera Y sírvale en un vaso De no hacerlo Su querido esposito Podría morir deshidratado ¡Ay vos vas a morir de otra cosa! ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Mami? ¡Mami! Ay mami ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestas? ¡Mami! 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 Si te llamo vos tenés que venir Porque una se puede estar muriendo acá Y vos no salgas del apuro a nadie Sí, mami ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre? No Ah, pero si fueran tus amiguitos Corriendo salís ¡Mami! ¡Ya estoy acá! ¿Qué quieres? Pásame la licuadora, por favor ¡Mami! ¿En serio me llamaste para eso? Ay, perdón Que lo moleste tanto al jefe ¿Se te ofrece algo mal, mami? No ¿Cachetes? ¿Qué, mami? Alcanzame a mil dedos que están en la cartera, por favor ¿Cachetes? ¿Mami? Te demoras un montón Alcanzame el repasador antes que se ensucie el piso ¡Dale! ¡Todo lo tengo que hacer yo! ¡A nadie sacarte el apuro vos! Buen día, Doc ¿Se puede? Adelante Pasa Ay, doctor, mi hijo está mal No sé qué le pasa Está débil No tiene energía para hacer nada Ok Campeón, enséñame tu mano No, el otro lado ¿No me estás pidiendo tu mano? Hacéle caso a lo que dice el doctor Muy bien Me vas a responder con sinceridad Cualquier cosa que te pregunte acerca de tus sentimientos, ¿ok? Porque si no, podríamos tener un mal diagnóstico Ok ¿Tenés novia? No, no, no ¿Siempre tenés movimientos de manos antes de ir a dormir? A veces Siempre ¿Con qué frecuencia? Dale, no seas tímido Anoche, diez veces Debería prestarle más atención, señora Pero, ¿qué es lo que haces siempre si estás solo en tu cama? Mami, pero no es mi culpa Los anuncios están por todas partes Y tengo que estar pulsando el botón de salto demasiadas veces Me vuelve duro Acá tengo la solución para este problema Daily 2 Para ver videos sin anuncios Lo más genial es que puedes reproducirlos en segundo plano Y también como ventana emergente Y es gratis ¿En serio, buscó? ¿En serio? Y de ahora en adelante vas a poder verlo sin ningún Señora ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me estoy descargando a Daily 2 Así puedo limpiar la casa tranquila Escuchando mis temas Y sin tener que saltar anuncios ¿Vamos? Sí, mami Gracias, Doc De nada Pero págame la consulta, señora Ay, papacito Yo quiero que me jales el pelo Del pelo te va a agarrar mi mujer si seguís acostándome ¿Escuchaste? Ay, mi mujer Te juro, mi amor Que yo no sé nada No, 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 no ¿Y con ese chupón pensás ir a tu casa? ¿Se nota mucho? Ay, tengo miedo ¿No te queda de otra que decirle a tu mujer que te asaltaron Y no te querías dejar robar? ¿Cómo así? Ya entendí ¿Vos estás seguro que con esto me vas a querer? ¿Seguro, seguro? Solo Alba ¿Mami? Vos expulsado por copión Y vos con un chupón y bofeteado por el amigo Vos te quedaste sin Play ¿Qué? Y vos te quedaste sin Mundial porque vendí la tele ¿Qué? Ay, mami, no puso vos Eso no Mira, si quieres te pinto toda tu habitación Y mi papá que pinte toda la sala Sí, sí Me gusta Pero vos estás seguro que va a quedar bien Uy, mami, quédate tranquila Porque con la garantía Alba Si no te gusta el color, la terminación o el cognitivo Alba, te cambia toda la pintura Hermoso Pero les pregunté si va a quedar bien Porque ustedes nunca han pintado una pared en su vida ¿Seguro, seguro? Solo Alba Bueno Buenos días Examen oral Guarden sus cosas Primera pregunta ¿En qué batalla murió Napoleón? ¡En la última! ¡Excelente! ¡Bien! ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¡En la tope! ¡Muy bien! ¡Esa dos! ¿Cuánto es dos y dos? ¡Empate! ¡Correcto! ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? ¡El viejo! ¡Si de la cruza de un caballo con una burra sale una mula ¿Qué sale de la cruza de un burro con un conejito? ¡Los ojos del conejito! ¡Muy bien! ¿Qué nunca se puede comer en el desayuno? ¡El muerto! ¡Excelente! ¡Sí, viejo! ¡Los que consumen carne son carnívoros! ¡Y los que consumen hierba son cumones! ¡Están aprobadas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Los hermanos! Life is life ¡Ah! ¡Caíste! ¡Fuamos testigos de Jehová! ¡Repiéntete, maldita traidora hija del demonio! ¡Traidora! ¡Incuriosa! ¡Libirinosa! ¡Papi! ¿Qué pasó? Voy a bañar al pollito ¿Cómo lo vas a bañar al pollito? ¿Por qué? Mi amor, si vos bañas al pollito se va a mojar y se te va a morir No lo bañas ¡Ah! ¿Por qué no se va a morir? Me voy a bañar porque está muy cochino Mira, haz lo que quieras Mira que te advertí, ¿eh? ¡No se mueve! ¿Tiene que acá? A ver un poquito más de agua ¿Qué pasó? Papi, se me murió el pollito ¿Se te murió el pollito? ¡Te dije que no lo bañes! ¡Que si se mojaba se iba a morir! No, pero no se me murió porque no mojé ¿Por qué entonces? Porque no quise secar No había toalla y entonces no es pibí ¡Sos un pelotón! Se ha perdido, hermano ¿Cómo? Dame todo ¿Cómo? Tío ¿Qué te dije yo? Perdón, perdón Repetí, ¿qué te dije yo? Que de acá para allá es mi parte Y de acá para allá es tu parte ¡Correcto! ¿Y por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué me robaste acá? ¿Y tú por qué me robaste acá? Tú deberías haberme robado allá ¿Cómo? ¿Vos le robaste a él acá? Sí Le vuelves sus cosas Le vuelves sus cosas Perfecto Bueno, dame la cosa Dame su la Dame su la Dame su la ¿Ves? Así se hace Mi papi cuando se lastima cocinando ¿Y cómo viene eso? Si me vamos a pasar ¡Ay! ¿Qué pasó? Me toqué ¿Qué? Me toqué el dedo Chupate el dedo Ah, pero mi mami Ay, me corté el dedo No importa Un poco de dedo para la sopa Ay, la sangre La hace más espesa La sopa ¿Mi mami cuando tiene gripa? ¡Oh! Gripa maldita No me vas a matar Son las cuatro y media De la mañana ¡Cachetes! Levantate Que el bus te va a... ¡Ah! ¡Me vas a matar! Levantate Levantate Ah, pero mi papi Gordillo Creo que me voy Gordillo Estoy viendo la luz Gordillo Llámalo chico Para despedirme Mi amor Hijos Ustedes tienen un hermanito En Tierra del Fuego Búsquenlo ¿Cómo que tienes otro hijo? ¡Buen día! ¿No te da vergüenza Voy a levantarte a esta hora? No Porque yo en el fondo Soy buena gente ¿Por qué? ¿Acaso no han escuchado El dicho que dice Al que madruga Dios le ayuda Sí Bueno Yo soy tan buena gente Que me levanto a las 11 Para que Dios ayude a otros ¿Japi? Hola, mi amor ¿Tengo una pregunta? Sí, obvio Preguntame lo que quieras ¿Qué es pene? ¿Qué? ¿Qué pregunta? Yo sabía que iba a llegar Este momento Vení Vení que te explico A ver Mi amor ¿Cómo te explico? A ver El hombre tiene Y la mujer no No, no, no No, no El burro El burro No, no, no El cura Los curas poco lo usan No, no, no Ahí viene Tu papá Cuando era jovencito Estaba con una chica Que le encantó No, no, no A tu mamá le fascina No, para A ver ¿Por qué vienes con estas preguntas a mí, mi amor? Ah, porque en la esquina Había un perro muerto Y la abuela dijo Había que enterrarlo Para que su alma no pene Ah, ah, ah Gordi ¿Vos pensás que los hombres infieles tienen cura? ¿Los hombres qué? Que si los hombres infieles ¿Vos no estás hablando de vos mismo, no? Te estoy diciendo una No, no, porque si es así Si fuese vos Obvio que vas a tener cura Vas a tener cura Vas a tener ataúd Vas a tener misa Vas a tener procesión Vas a tener flores Y hasta un bautizo te hago ¿Eh? ¿Alguna otra cosa? Ay, mi mujer No se puede hacer mis preguntas En esta casa Estas son las llaves De la puerta de mi casa Estas son mis escaleras Esta es la puerta de mi apartamento Esta es mi habitación Esta es mi cama Acá está Mi mujer descansando Y este Este soy yo ¿Puedes sacar sus útiles? Los 10 mandamientos del vago Se nace cansado Y se vive para descansar Ama a tu cama Como a ti mismo Si ves a alguien descansando Ayúdalo Descansa de día Para que puedas dormir de noche El trabajo es sagrado No lo toques Aquello que puedas hacer mañana No lo hagas hoy Trabaja lo menos que puedas Lo que tengas que hacer Que lo haga otro Calma Nunca nadie se murió por descansar Si el trabajo es salud Que trabajen los enfermos Cuando sientas deseos de trabajar Siéntate y espera que se te pase Amén ¿Quién es esa rubia que estaba con vos en mi sueño? ¿Qué rubia? Ay, pero como te gusta hacerte el desentendido Una rezando en la noche Para tener un lindo día con el marido Para el peor en nada de marido que me tocó Pero yo ya me enteré Ya me enteré que andas hablando mal de mí Con tus amigotes Ese día te había arrodillado con tu amigo Contándole cosas feas de nuestro matrimonio Pero mi amor es la escura ¿Por qué te alteras? Yo estoy alterada ¿Cuándo me has visto a mi altera? ¿Yo para que me altera? ¿Vos te pensás que yo soy como tu ex? ¿Cuál ex? Esa que te hizo un escándalo ese día Porque le diste like a una amiga tuya en Facebook Y luego que te amenazó Que no te iba a dejar a ver a sus hijos Que te iba a quitar el auto Que llamó a su familia para que te maten Y casi te matan ese día Pero gorda, fuiste vos No me cambies el tema de conversación ¿No tenés nada que decir vos? ¿De qué? ¿De la rubia tu sueño? ¿Qué querés que te diga? No, nada, nada No te preocupes Vos nunca tenés nada que decir Siempre lo mismo Está todo bien, está todo bien Siempre callándote todo Pero decís ¿Me tengo razón o no tengo razón De estar enojada por la chica rubiesa? Sí, gorda, tenés razón Ah, sigámosle la corriente a la loca, ¿no? Siempre la... Pueden agarrar sus vasos Oración del borracho Cerveza de Cristo Embriame Donde hay fiesta Llévame A la hora de dormir Protégeme A la hora de pagar Desapareceme Del trabajo Sálvame De la suegra Aléjame En la resaca Alíviame Podéis ver Yo quiero tomar Ay, solo hay dos piezas de pollo Una grande y una pequeña Pero si me como la grande Mi amigo va a pensar que soy un angurriento Mejor te ofrezco a él Agarrá tu amigo Solo hay dos piezas de pollo Si me como la grande Este va a pensar que soy un angurriento Por favor, elegimos primero Áspate tu primero Qué amable que sos Pero no, vos tenés prioridad Elegimos primero Bueno Ah, pero sos un muerto de amor Te elegiste la parte más grande Si a ti te hubiese tocado elegir ¿Cuál hubieses agarrado? Obvio que la pequeña Pues por eso Yo te dejé la pequeña Ay, tengo sed Pero no me quiero parar Ah, ya sé Rubén ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Estás seguro? Oh, ya me pusiste a dudar Y por ahí me traes un vaso de agua Por favor ¿Por qué me parara? Ahí sí sos mi vaso, ¿no? Tienes que ver la actuación de Harry Styles No te preocupes cariño Esta película que hasta hace poquito estaba en cines Ahora la puedes verla desde tu casa Sin duda amigos Las expectativas puestas en Harry Styles se cumplieron Al compartir pantalla con un monstruo tan grande como es Florence Pung Esta película trata de una aparente sociedad perfecta Con matrimonios perfectos Que esconde un oscuro secreto La verdad la peli tiene un excelente manejo de tensión Y al final me dejó impactadísimo 100% recomendable Mi siguiente recomendación no es más relajante Y ni siquiera una ficción De Bao De Bao Es un documental original de HBO Sobre la secta sexual Nexium Descubierta como tal en el 2017 La cual reveló la participación de importantes nombres En Estados Unidos y México Esta investigación a profundidad Indaga sobre los motivos de estos personajes Y la verdad no te la puedes perder Pero bueno Ahora si vamos a relajarnos un poquito Naruto La temporada 4 de Naruto ya está disponible en HBO Max Si sos fan del anime Que esperas para verla Y si no Que esperas para ser parte de las aventuras de este ninja Y aspirante al Hokage Decime en comentarios cual te gustó más Buenos días ¿Se puede? Si adelante Gracias Necesito que me ayude doctor Siento como pesadez acá En el estómago Y un dolor en el pecho intenso Ok ¿Usted toma? Lo normal doctor Lo normal ¿Cómo lo normal? ¿Cuál es lo normal para usted? Lo normal Tres whiskeys Dos ron Y una cervecita Cada 15 días O sea tomo un traguito Y sigo para adelante Lo normal Bien Bien ¿Fuma? Lo normal doctor Lo normal Pero como lo normal señor ¿Cuál es lo normal para usted? Media cajetilla de cigarros Cada 15 días Tranqui Lo normal Ok Bien ¿Tiene relaciones íntimas? Lo normal doctor Lo normal ¿Cuál normal señor? ¿Cómo es lo normal para usted? Ponele en 6 meses 4 veces ¿Y eso le parece normal? Para vos no Pero para mí sí Que soy el cura del pueblo Ok ¿Qué? Cachetes ¿Vos no viste mis llaves? Tengo todo el día buscándolas Tengo que hacer un trámite Y no las encuentro ¿Y si yo te encuentro? ¿Qué te hago? Es un quiste mami Chame una cosa chiquito Vos estás hablando con tu mamá No estás hablando con un amigo No estás hablando con tus hermanos ¿Eh? Y esta cartera Aparte que tengo muchas cosas Los platos Sin faltarles Porque uno nunca sabe Cuando va a comer con gente Un librito por si me aburro Mi crema Hay que llevar la impresora También para imprimir hojas Así como también imprimir la cara Si no me descongelas el pollo Cuando vuelva Sí porque ya me imagino que vuelvo Y no está descontelado el pollo Ay no Ahí sí me voy a enfermar Obvio que también llevo mis platas hermosas Porque ya veo que vos acá No las regás Es que es así Cría cuervos y te sacarán los ojos Siempre me dijo mi madre A tus hijos críalos bien Ay ¿Sabes qué? Te voy a dejar también la escoma Para que me hagas una limpieza de la casa Ya que nunca haces nada Eso sí Te iba a decir Que seguramente vuelva tarde Porque me quedo haciendo karaoke con las chicas Porque nos encanta el karaoke Porque más allá de los momentos malos Que me hagas pasar Yo te quiero y te llevo siempre presente hijo Ay acá están las llaves Mira donde te escondiste Acordate de sacarme el pollo de la nevera No tardo Mi amor Yo ya vengo ¿Dale? Bueno Mi amor es un ratito que me voy ¿Qué? Qué bueno que salgas ¿No me vas a decir nada? No ¿Qué te pasa? Nada ¿Por qué? ¿Y por qué no me decís nada? Porque salgo Mira He aprendido que en una relación Hay que tener confianza Y si vos querés ir a tomar Querés ir a bailar Querés ir a disfrutar Puedes hacerlo libremente Yo tengo que esperar tranquila Confiar en vos Y esperar hasta que llegues ¿Vos me estás hablando en serio? Sí ¡Ay por fin! ¿Quién te enseñó eso? La vecina de al lado ¿Clementina la vecina de al lado? Sí Ella misma ¿Esa que trae al amante Cuando el marido no está? Me enseñó todo lo que sabe Y todo lo que ella hace Así que si querés salir tranquila Te espero ¿Sabés qué? Me acabo de acordar Que hay que hacer mucho en casa Y no 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 Ay se muerde No me voy No me voy No hubo necesidad de decirle Que se quede Seguime para más consejos ¿Qué? Vente 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 por acá Vente por acá Coni, 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 coni Cuidado, cuidado ¿Qué es? Vamos Vamos Este loco se piensa Que la piedra es un perro Ay Venga, sí, ven Paseando al perrito ¿Cómo que un perro ¿No estás viendo que es una piedra? ¿Qué? Este loco me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Hoy usted queda en libertad ¿En serio? Pero claro Me acaba de demostrar Que ya no está loco Muchas gracias ¿Viste campeón? Si las damas nos descubrían Vamos Cuando comes comida que no es tuya Con esto van a caer todos ¿Dónde está la comida? ¿Dónde? Ay Dios Chicos ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Papi, yo no fui Ay papi, ¿no vas a pensar que he sido yo? Ya saben que acá el único mal acostumbrado es el... ¿Yo? Papi, te lo juro que yo no comí nada Chicos, dame la verdad ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Pero si tú eres el único defectuoso de esta casa Pero yo no he sido ¿Pero qué él ha sido? ¡Esta comida tenía veneno! ¡Me voy a joder! Lito Espérame que ahí te traigo Este no me va a pagar ¡Que te lo pague Dios! ¿Cómo que Dios es loco? ¿Sí? Señora, el señor que acaba de pasar no me pagó el viaje Ay sí, es mi marido Como se pone borracho se pone así ¿Cuánto le debe? 5 mil pesos señora ¿Cómo 5 mil? ¿Qué lo traes de Estados Unidos? Lo traigo desde el hotel de la carretera señora Ahí me esperó con dos rubias A una rubia la dejé por ahí por un barrio muy lejos Y a la otra rubia la dejé acá a tres cuadras Y hasta acá lo traje a su marido 5 mil pesos Ahora te traigo Toma Listo Gracias ¿Quiénes son esos rubios? Un indivisible Otra se come Algo ¡Eres un mentirón! ¡Ese me va! ¡Ese por hacerte el chistoso! ¡Turn down for what! Atención ¡Firme! Tú está ¿Para usted qué significa la patria? Para mí la patria es como mi madre Muy bien tú está Muy bien ¿Y usted cachetes? ¿Para usted qué significa la patria? Para mí la patria es como mi tía Su tía ¿Cómo que su tía? Ah, porque la mamá de tú está en mi tía Jordi ¿Decís que este vestido me quede bien para hoy? Ajá Claro ¿Dónde quedó ese hombre que me llevaba del 1 al 101? Ese hombre que no me podía ver mal estacionado porque hasta prueba de alconemia me tocaba ¿Dónde quedó ese hombre que roncaba para que el cuco no me asuste? Desde hoy castigado Te voy a ignorar con el átigo de mi indiferencia No, no me ignores Porque mientras vos me ignorás, una testigo de Jehová quiere 5 minutos de mi tiempo ¿Eh? Mientras vos me ignorás, la del McDonald quiere agrandarme el paquete Mientras vos me ignorás, la de los discos piratas me dice Papi, te la pruebo sin compromiso Y mientras vos me ignorás, la del pollo me dice Papi, te pongo las patas encima del pescuezo ¿Ah, sí? Mientras vos me ignorás, el del gimnasio me dice Mami, hoy toca sentadillas Mientras vos me ignorás, el quiosquero me dice Reina, tengo el huevo que te hace falta en casa Mientras vos me ignorás, el carnicero me ofrece chorizo y lengua Y mientras vos me ignorás, el plomero me dice Mami, tengo el tubo para ese empate Gorda, te queda hermoso ese vestido Así no, me chupa un huevo tu opinión ¿Qué te pasa, cuate? ¿Por qué esa cara? Preocupado, amigo En casa todos estamos mal A mi papá le dio una gripe Que no se le quita con nada Y ya fuimos a todos los médicos del país Y ninguno nos da solución No, pues para eso yo tengo la solución ¿Cuál? Dos limones, bien grandes, bien exprimidos Y le haces un té caliente Y le haces todos los días antes de desayunar Y vas a ver que con eso, va a mejorar Eso voy a hacer ¿Cuate? ¿Y cómo sigue tu papá? Peor, hermano ¿Vos te acordás que mi papá hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, le di el té y ya no habla Ya sé, vas a gastar esta vez cinco limones Y te vas a dar un té de limón Uno antes del desayuno Y uno antes del almuerzo Y vas a ver que con eso, seguro mejor Bueno, vamos a hacer eso ¿Cómo sigue tu papá? Amigo, hice todo lo que me dijiste ¿Te acordás que mi papá no hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, ahora no habla ni camina Cuate, tranquilo Ahora vas a comprar diez limones Y le vas a dar antes del desayuno Antes del almuerzo Antes de la cena Y antes de acostarse Seguro que mejor ¿Y cuate? ¿Cómo sigue tu papá? Mi papá se murió Uy, esa receta que mi mente no sirve para nada ¿Cuándo ni es a té? ¿No se oposta a tu tóxica? Mi amor, mi amor, cálmate No, no me calmo nada Con eso es un feliz Quédate con esa rubia Qué rubia apestosa, gorda Yo ayer salí tarde del trabajo Me regalaste, dame el celu Te meto un plumazo Dame el celu Mira que estoy hablando con mi mujer Dame No importa A mí, dame el celu Mujer Ahora te vas a quedar callado No me vas a contestar Claro, esperas que la nota Mira, acabo de robar este celular Ya tu marido perdió Chau ¿Quién carajo te dijo que me cortaras el teléfono? Que sea la última vez que me cortas el teléfono de esa manera Que a tu esposo le robé el teléfono Tu esposo no, soy yo Que no te haces la voz, imbécil ¿Quién te pensás que sos? Mi papá Hoy vas a dormir en el patio con los perros Ni creas Toma, toma, toma ¿Qué estoy hablando? ¿Qué haces? Es insoportable Voy a robar más allá Lo que se roba no se devuelve Que no lo necesito Te va a servir Pero está loca No quiero hablar con él Amigo, no deja de gritar Toma Y tu papi es chantajista Pues Papi Hoy en la escuela Un compañerito me dijo Que en su casa Su papá lava los platos Sí Y bueno Ahora cuando venga mami Le decimos que ahora tú Vas a lavar los platos ¿Qué le vas a decir a tu mamá? ¿Qué mamá? ¿De qué hablas papi? ¿De qué le vas a decir a tu mamá? Te estoy preguntando ¿En serio? ¿Yo tengo mamá? Ay, estás loco papi Gordo Ya llevamos dos semanas sin pelear Ni lo di caso ¿Qué? Cada vez que decís eso Algo pasa, gorda ¿Qué tiene que ver? Son ideas tuyas La palta es una fruta Debido a que cumplen las características Qué boludos Es una verdura Es una fruta, gorda Rubén, es una verdura Gordi, no me contradigas Es una fruta Tiene semilla ¿Pero cómo va a ser una fruta Si no es dulce? ¿Eso qué tiene que ver? No todas las frutas son dulces Obvio que sí No seas terco El limón no es dulce ¿Es una verdura entonces? Eso es muy diferente ¿Por qué? Porque es amargo Igual que la pelo duro esa A la que le diste like a ella Qué pelo duro, gorda Ahora el señor no se acuerda Que tú eres ex ¿No? Eso fue hace cinco años Gordi, superálo Sí, eso es lo que vos querés Pero yo nunca me voy a olvidar Que vos engañabas a tu ex Pero si le engañaba Era con vos Ahora yo soy la culpable de todo No, no Que era el divorcio ¿Qué divorcio? Que ni siquiera nos hemos casado Eso es porque no me amás Joder, pudo Sí, te amo, gorda Te felicito Que me... ¿Me gritaste? No, mi amor No, nunca te cansás de pelear No, yo no me... Mira, les cabe esperar el tiempo ahí Y andamos comprando una verdura Que me falta para el almuerzo ¿Qué verdura querías? ¡Una palta! ¿Qué es eso, una verdura? Señor ¿Qué le voy a traer de plato fuerte? Eh, sí La salsita de pollo al horno ¿Pica mucho? No, señor No se preocupe No pica No, entonces no Yo la quería picandosita O sea Tiene picante, ¿no? Pero necesitaría que no es un picante Que te deje ardiendo la boca, ¿no? Pero sí pica Y bastante No, 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 no La verdad que no, no me convence La porción de papas fritas ¿Viene grande? Uy, es enorme Es un plato más o menos así de grande No, no, no Es que no tengo mucha hambre ahora No tienes tanta hambre O sea A ver Es un plato para una persona, ¿no? Eh, el plato es así de grande Pero vienen seis papitas Que se pierden en el plato Mira, ¿ves? Pero está muy buena ¿Se las traigo? Esto me tienta La carne a la parrilla ¿Pero viene con grasa? No, señor Le aseguro que no viene grasa Porque a mí me gusta la grasa ¿Le digo que no viene grasa? ¿Por qué es una grasa completa? Eso que no lo puedes ni comer Que está Y así toda chiquitosa ¿Se las traigo? No, mire, ¿sabe qué? Le voy a pedir un juguito de naranja Un juguito de naranja Ahora se lo traigo Señor Dígame ¿Es natural o artificial? Natural, señor Porque a mí me gusta el artificial Naturalmente artificial ¿Eh? ¿Esto iba a decir? No, mire, mire, ¿sabe qué? Tráigame un vasito de agua nomás Un vasito de agua Señor, señor ¿Andes? ¿Es de la canilla o es de botella? En botella Porque a mí me gusta de la canilla Acá llenamos la botella de agua de la canilla Ponemos la botella abajo de la canilla Y la llenamos acá en todos los microbios Todos los animalitos Y te la tomas ¿Quieres ver? Mira, vente para la cocina Ven ¡Déjate conmigo ahí! Gorda ¿Por qué casi nunca hacemos el amor nosotros? ¿Por qué me da vergüenza? ¿Vergüenza? Sí, soy tímida Si yo nunca empecé a salir con hombres Hasta después de casarme con vos ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué estoy pensando? Uy, miedo ¿Por qué nosotros no podemos ser solo amigos? ¿Por qué somos marido y mujer? ¿Por qué crees que me casé con vos? ¿Para hacerme la vida imposible? No, para tener sexo de vez en cuando Ah, o sea que vos querías sexo gratis ¿Gratis? Si me salís carísima Y además nunca crees ¿Vos tenés idea de cuánto vale una mujer como yo? No, pero sé lo que cuesta ¿Qué querés decir? Que es algo que tenés todos los meses Y que te dura tres días La regla No, mi sueldo Y me tenés así A dieta No sé ni de qué te quejas Si nosotros hacemos el amor casi todas las noches ¿Qué? Sí Casi lo hacemos los lunes Casi lo hacemos los martes Casi lo hacemos los miércoles ¿Qué? Mira, cállate Cállate Decís que tengo compañía Ya vengo, voy al baño A solas Anda, paje Espera, ¿en quién pensás, hijo de...? ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! Ay, nuevamente, loco Estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla ¡Soy un foco! A ver, Eduardo Eduardo Bájate de ahí Te dije mil veces que no te subas Aprende como cachete Que está estudiando para hacer alguien mejor No como vos Que perdés el tiempo pensando que sos un foco Está bien ¡Ah! Pero yo ahora como escribo Si no hay foco ¿Eh? ¿Dónde vas? Voy con Diego a ver el partido Acá en el barcito de la esquina Ponete la mascarilla No, pero gorda Casi ya nadie está utilizando eso Ponete la mas... De acá no me salís Sin ponerte la mascarilla Cuando querés joder Jodés Visto ¡No! Esa no es Ponete la tuya La puta Ay, mi mujer me gobierna Ya está ¿Contenta? Sí, sí, sí Una locura y se enoja ¡Doctor! ¡Doctor, me voy a la caja! ¡Me siento muy mal! ¡Por favor, no aguanto más! ¡Échese en la camisa y saques el pantalón! ¡Sí! Señor, usted tiene cáncer a la próstata ¡Cáncer en la próstata! ¡Ay, doctor! ¿Y qué va a pasar? ¡Cortar! Así es Pero tranquilo, tranquilo Acá lo único que hay que hacer Es esperar a un donador Y el del donador Le ponemos a usted ¿Y dónde está? ¿Dónde está el donador? No, no, todavía no existe ese señor ¿Cómo que no? Hay que esperar a que venga Pero yo tengo dos huevitos ahí atrás Uno de madera y uno de fierro Que compré en la feria Le podemos poner ese Y después de un par de meses Viene para ponerle los de verdad Sí, doctor, hágalo Bueno ¿Doctor? ¿Y vos, amigo? ¿Qué te pasó? Nunca volviste Te quedaste con un huevo de madera Y otro de metal Esos nunca sirvieron ¿Cómo que no sirvieron? El Pinocho ya va al jardín Y el Robocop va a la primaria Mami, ya llegué Un día llegué de hacer las compras Y le quise hacer una broma a mi mami Aproveché su descuido Y le puse mis fotos A todos sus íconos del celular Ahora veamos La reacción de mi mami ¡Cachete! Mami, ¿por qué sacaste mi celular Y pusiste el tuyo? Mami, yo no saqué nada Si no tenés un cargador ¡Cómpratelo! Mami, este es el mío A vos te dan propinas ¡Cómprate tu cargador! ¿Viste que ese era tuyo? ¿Cómo lo hiciste para poner tu cara En todos los íconos? ¡Ya es suficiente Comerte todos los días! Espera ¿Cómo lo hiciste? Te enseño Descargué My Icon Y Magic Widgets Y que sirven para personalizar El inicio de nuestro teléfono Hay de todo tipo de diseños Y como en el celular de mi mami Siempre hay una foto mía Use esa Una se llama My Icon Y la otra Magic Widgets ¡Les van a encantar! Pueden usarlas para personalizar Sus propios celulares O hacerles esta broma A sus familiares o amigos Y ahora mi mami Está planeando algo Para que todos sepan Que se siente orgulloso De tener una mujer Como yo a su lado Cachetes ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Está macitito! ¿Me pasan las 5? ¿Cuál era? ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Ah! ¡Dot! ¿Y el que la vende? ¡Vende, don! ¿Y el que la compra? ¡Compla, don! ¿Y el que la hace? ¡Trabaja, don! ¿Y el que la vende muy caro? ¡Estafa, don! ¿Cómo sabes inglés, cachetes? Cachetes y Josélo Quedan expulsados del parcial Uno por burro Y otro por copiarse del burro ¡Dime, me voy a matar! ¿Cómo te fue tu examen de inglés? ¡Dame la chancla que me castigó solo! Te voy a dar algo mejor que eso ¿Un celular? Y es más que eso Son clases de inglés en vivo En Open English Es más, recién salgo de una Y ya estoy conversando Con un gringo alto de ojos ¡Mami! ¿Y mi papi? ¿A él está bien? ¿Por qué? Mira, deja de preguntar tonterías Y vamos para que arranques Que a fin de año Tenemos que ir a Disney Con la jubilación de tu abuela ¡Obvio! ¡Sí! ¡Papi! ¿Qué? Yo también me voy de la casa Hijo ¿Pero por qué te vas a ir? Si acá no te falta un plato de comida, gordo No pagas alquiler No pagas luz No pagas agua No pagas renta No pagas el gas No te lavas un maldito plato No te lavas el baño Tu cuarto todo el tiempo para sucio Te levantás a la hora que querés Estás todo el día pegado en ese celular Y le contás a tu mamá Todo lo que hago con mis amigos Es más, ¿sabes qué? Te vas de mi casa Mantenido de miércoles No papi, no no broma No, qué broma Ándate, ándate de mi casa Ándate No papi, te estaba probando En serio Te salió muy bien, campeón Ándate, ándate Mi mamá, mi hija no tira nada ¿Ira a dormir? ¿El primer mes de novios? Buenas noches, mi vida Buenas noches, mi vida Uy, verdad, amor ¿Qué pasó? Me olvidé de sacar la basura Uy, vengo, dale Ay, no, no Vení, vení a acostarte La sacamos mañana, ¿sí? Sí, sí, sí Bueno Ah, pero con 20 años de casados ¿Sacaste la basura? Sí ¿Cerraste la puerta con llave? Sí ¿Bajaste las persianas? Sí ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Pusiste la alarma? Sí ¿Me tendiste la ropa? Sí ¿Te fijaste si cachete ya está durmiendo? Sí ¿Cecaste los platos después de lavarlo? Sí ¿Sacaste las naranjas de la heladera Si el zumo no está frío por la mañana? Ah, no, eso me olvidé Pero es el celo, güey Yo tengo que estar atenta A todo lo que pasa en esta casa, carajo ¿Pero qué hijo de puta? Indudablemente el niño está muy mal alimentado Ay Y no puede consumir dulces No, no, no comer dulces Familia Papita Hola, campeón Qué bueno que llegaste Sí, gordo Vengo moldido del trabajo Ay, Pop, ya me imagino Ahora te traigo tu chancleta, ¿sí? Gracias, hijo No, de nada ¿Mami? ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asfajores Ey, ey, ey Dejá de mentir Tu papá no ha dicho eso Él bien sabe que no puede comer esas cosas No me crees No te... ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? Sí Uno, dos Dos ¿Ves? Aquí tienes, papi Gracias, campeón ¿Y la otra dónde está? Vos sabés que el nene no puede consumir dulces Si le... Sígueme para más consejos Amiga preciosa ¿Qué pasó? Amiga, hoy se arma tremenda fiesta en la noche Y hay barra libre Tenemos que ir... Hoy no puedo, amiga Estoy en misa ¿En misa? En mi sabrosa cama, Dordi Hoy no puedo Ay, gordo ¿Me vas a dejar sola? Ay, para la próxima, amiga Para la próxima te prometo que estoy, ¿vale? Chao Para la próxima Amiga Hola, Dordi Esa vez no me puedes decir que no Hay un evento hoy en la noche Y va Julián El que te gusta Arreglate ya ¡Papi! ¡Aaah! Pero tampoco puedo, amiga ¿Pero vos estás embarazada? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me negas todos los planes? No, no es eso, Dordi Sí, sí, la próxima, chao, chao, chao Nunca puedes Amiga, ¿qué pasó? O sea que ahora salís con amiguita nueva Pero, ok Olvídate de mi existencia Olvídate de mi outfit Olvídate de mi maquillaje Olvídate de los chismes que te contaba Y del vibrador que te prestaba Pero yo siempre te invito Yo no voy a tener a una mejor amiga como traidora, ¿ok? Chao Ay, gordo Estás con 42 grados de fiebre Y pensás en salir Gordo, ¡viva o muerta! Ella no puede salir con una amiguita nueva, ¿ok? Papi, el baño está fumando ¿Qué? Que el baño está fumando ¿Que el baño está fumando? Sí, ven A ver Mira Vamos a decirle a tu mamá Sí, vamos Gordi, gordi Amor Gordi, gordi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El baño está fumando ¿Qué? Que el baño está fumando, gorda Ay, pero ¿Cómo que el baño? Que el baño está fumando Ay, pero, ¿no le pasó? Sí, ven, mira ¿Qué pasó? ¿Cómo que el baño? I wanna love you Mi amor Gordo Todavía no puedo creer Que vayas a salir con mis amigos Si vos estés tan tranquila ¿Viste, gordo? Eso es para que te des cuenta Que no todas las mujeres jodemos Sí, mi amor ¿Qué problema con esas mujeres Celosas e inseguras, eh? ¿Y con quién vas a ir, amor? Voy a tomar el barcito Que está en Plaza Serrano Ahí con mis Con mis amigos Juan y Y Juli Y Juli Eh, es acá, cerquita Y Te prometo que Te prometo que no Que no va a haber mujeres Sí, claro Como si esas cosas pasaran Mami Me deja ver un bacito espantísimo Sobre el manejo de tu dinero Hasta en sus Mami Mami Por supuesto Mami 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 ¿Por qué te cambias de canal Cuando estoy viendo la novela? Toma el control Cachetes, concentrate acá No quiero que me desapruebes matemáticas Si no me contestás bien No sabís más Buenas Buenas noches Siete por cinco ¿Cuánto es siete por cinco, cachetes? ¿Cuánto es siete por cinco? ¿35? Muy bien ¿Cuánto es ocho por nueve? ¿72? Muy bien Bueno, guardá todo lo que vamos a cenar Otro día más que mi mujer no devuelve la valija a la vecina Pero qué irresponsable que es No se la voy a tener que llevar yo Porque esta mujer no lo va a hacer Y no quiero que estén hablando Que no devolvemos las cosas Ay no Gordo, no te vayas Te juro que ya nunca más te vuelvo a hacer limpiar el baño Ni lavar los platos Pero por favor, no te vayas Te voy a ir a dejar a tomar con tus amigos los fines de semana Y no te voy a obligar a ir a la casa de mi mamá Por favor, no te vayas ¿Me lo prometes? ¡Sí, te lo juro por mi hijo! Ok, dame un permisito que voy a llevar esta valija a la vecina Se la prestaste y no la devolviste más Permiso Ya juraste por mi hijos, eh Permiso ¿Será que el señor le puede quitar ese sonidito a su teléfono? ¡Me fastidia, Rubén! ¿Rubén? Ese maldito rum, rum, rum de tu teléfono me tiene cansada ¿Y por qué tienes el teléfono en silencio? ¿Será que alguien te está escribiendo y no querés que me entere, no? Sí, seguro es el teléfono ¡Los churros! ¡Los churros! Calientitos y sabrositos Un churrito, no me vendría mal a esta hora de la mañana ¡Churros! ¡Los churros! ¿Churros? ¿Voy? Sí, dígame ¿Cuántos están los churros, amigazo? ¡Doscientos pesos! Dame uno, a ver Sí, cómo no Ahí tienen ¡Mmm, qué buenos que están! Ah, es que esos tienen el toque secreto ¿Y qué tienen? No, señor, yo la fórmula la vengo aparte No, no, pero están muy buenos, ¿eh? Sí ¿Y cuánto cuesta la fórmula? Diez mil pesos Dame el precio más suavecito, hermano Diez mil pesos Teneme ahí Sí Cuando algo está bueno, hay que pagarse, hermano Toma ¿Listo? Espera, no te vayas a ir, ¿eh? Voy a anotar ¿Qué cosa? Los ingredientes Ah A ver Bueno, primero que nada, acá hay huevo Sí, huevo Harina Harina Canela y azúcar Canela y azúcar Luego todo eso lo metes a una bolsa Y lo llevas a mi mami que ella hace lo chudo Gorda Espero que lo que te voy a decir no arruine nuestro matrimonio ¿Qué pasó? Estoy podrido de la bruja de tu mamá ¿Repetí lo que dijiste? Que me cansé de la careñandú de tu vieja Es la primera vez que coincido con vos Yo tampoco no la aguanto, gordo Ay, por fin lo reconoces Dijo que se quedaría un fin de semana Ya van cinco meses, gorda Cinco meses que no agarro el control Ese día estuvo el partido de Real Madrid-Barcelona Y puso el arroz de Guadalupe Lleno la heladera Y al día siguiente parece que la fueran a pintar Vacía la heladera Compro el diario para ella Compro las facturas para ella Y todavía me dice, compraste poco Bueno, ¿y qué hacemos? La echamos Mi madre no se va a ir Yo la conozco re bien Parece que yo la paré Mira, vamos a hacer esto Mañana yo te voy a pedir un café Y te voy a decir, esto está frío Vos vas a decir, no, está caliente Yo te voy a decir, no, frío, no, caliente No, frío, no, caliente Y armamos tremenda discusión Luego se la hago probar a mi soñera Si ella dice que está frío La echas vos Si dice que está caliente La echo yo No tiene salida la vieja esa Nada mejor que un café Para despertarse ¿No? Gordo, esto está más frío que tu corazón No podés ¿Qué? ¿Cómo frío? ¿Vos fumaste algo? Está recaliente Caliente te despertaste vos Sí, porque soñé con tu mejor amigo ¿Qué? Bueno, basta Vamos a preguntarle a tu mamá A ver qué onda Sohira ¿El café está frío o caliente? Puede estar frío o caliente Pero yo de esta casa No me voy Sí, sí, ya estamos listos ¿Qué pasó? A mí la gente de producción Me está llamando Me dice que el teatro ya está yendo Y que nos están esperando Ay, se me baja la presión Amor, ¿necesitas algo? Sí, mi amor Tráeme una gaseosa, por favor Que quiero azúcar Sí ¿Gaseosa o jugo? No, no, gaseosa, gaseosa ¿Lite o con azúcar? Con azúcar ¿De botella o de lata? De botella, Rubén Uno o dos litros Mira, tráeme agua ¿Tale? Agua Frío o caliente ¡Fría! Sí, para De la canilla mineral Te vas a morir 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 Más de un bote Mirá cómo te pones Son los que se preocupan por vos Hermano Zafé, Zafé ¿Qué voy a estar perdiendo el tiempo? Yo en una hora Ahí voy a verlo ¿Dónde está? Mi amor ¿Vas solo conmigo? Te voy a matar Con pistola, con cuchillo La puta madre Y es el tuyo o la mía ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! Aquí abudido, cuate ¿Y tú? ¿Cómo que ya están en el parque? ¡Lonita, güey! ¿Papito? ¿Mam? No Estoy ocupado ¿Mamí? Mi amor Estoy preocupado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque veo vos dos ¿En serio? Sí Y de ahí en Google Maps ¿Qué se le pasa a todos los chicos Que tienen dispositivos electrónicos Por mucho tiempo Que isla tienen mucha luz? Sí Y eso puede provocar Una ceguera aguda en el chico ¡Ay! Me va a dar algo ¡Ay! ¡Me va a dar algo! Pero es que mi papi Me tiene todo el tiempo con esto Y nunca me saca el parque Rubén ¿Cuándo vas a llevarle al parque? Todo el maldito día con esa tablet Se va a quedar ciego, ¿eh? ¿Se queda ciego? Te la corto ¡Pum! Ya no es sonido Ya no es para allá, chicos Ya no es sonido Ya no es para allá, chicos ¡Pum! Gordo Mi amor ¿Vos qué pensás de la dieta? Ay, mi amor Vos sabés que yo no comparto Lo de la dieta Pero por acompañarte vos Para que no lo hagas solita Lo hago ¿Tenés hambre? Mucha Sí, yo también Vamos por la chocotorta Que está en la heladera ¡No! No, 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 mi amor Lo que vas a hacer Es apagarme esa serie Vamos a acostarlo Porque si no Uno piensa que tiene que comer Y que tiene hambre Y esas cosas No Joder ¿Ya se durmió? ¿Está rápido? Hey ¿Ya te dormiste? Hey, hey, hey Rubén Bueno, ya Rubén ¿Qué está, qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué? Vamos a comer Ay, pero Gordi No dijiste que durmiéramos Para no pensar en comida Sí, pero no me dio sueño Sigo teniendo hambre Y no quiero engordar sola Vamos ¿Qué cambiaste tu contraseña? Porque sí, amor No empecé Ocultas algo seguro, ¿no? No oculto nada, mi amor Pero dámela No, ¿por qué? Perdíte, Flapo Dame el celo Dame el celo Sí, sí, toma, toma Sacaré la contraseña Y decímela Sí, te la pongo 10, 14, 21 10, 14, 21 ¿Y esa contraseña? La cambié, mi amor Sí, sé que la cambiaste ¿Pero de dónde salió Si no es fecha nuestra ni nada? Porque no discutamos Ahora está armado O sea que yo tengo que estar armada Para que vos me des tu contraseña, ¿no? Pero mi amor No entiendo de qué te quejas Es privacidad de cada uno Privacidad no hay Desde que nos casamos, Rubén Sí, nos casamos Pero somos individuos por separado No, porque el cura dijo En la iglesia clarito La unión es todo La unión hasta que la muerte nos separe El celo, pa ¿Dá celo? Ah, sí, toma, toma ¡Ey! ¿No querés vender ese celular? No, no, no se lo tenés ¿30 mil te sirve? Ay, la puta Toma Buenísimo, gracias Vamos a vos 10, 14, 21 Ay, Eduardo Vos por cualquier cosa te enojas ¿Cualquier cosa es verte salir De la casa del vecino? Vos te bañaste hoy, ¿no? Sí Nos cortaron el agua por no pagar ¿Con qué agua crees que te bañaste? Encontraste comida en la cocina, ¿no? Sí ¿Cómo crees que cociné Si hoy no hubo dinero para la comida? Viste tu partida de fútbol, ¿no? Sí ¿Con qué luz y anoche nos cortaron la luz? Pero, pero ¿Quién te dio para que pagues la luz? Para que pagues el agua ¿Y quién te dio para la comida? El vecino, amor En cambio, deberías estar agradecido Y yo voy y casi le pego Vamos a hacer una tortita Así le llevamos ¿Cachetes? ¿Vení a desayunar? ¿Sí, mamita? Cachetes, ¿qué te pasa? Amor, cachetes, se está convulsionando ¿Qué pasó? Cachetes Gordo, ¿qué te pasa? Tranquilos Cállense No pasa nada No se preocupen Es que acá dice Así Gente El